Música Buscando sus ciegos en el alcohol Resplendiendo el dolor de la botella Porque ha venido con sus amigos A ver si es que me he sufrido Ya no me vas más de gol No comprender que esa mujer no vale Que con ella te mata el dolor No comprender que esa mujer no vale Que con ella te mata el dolor No comprender que esa mujer no vale No comprender que esa mujer no vale No comprender que esa mujer no vale No me siento por ironía de sentir, tengo un escubadrino de ella que me irá. No me siento por ironía de sentir, tengo un escubadrino de ella que me irá. No me siento por ironía de sentir, tengo un escubadrino de ella que me irá. No me siento por ironía de sentir, tengo un escubadrino de ella que me irá. No me siento por ironía de sentir, tengo un escubadrino de ella que me irá. No me siento por ironía de sentir, tengo un escubadrino de ella que me irá. No me siento por ironía de sentir, tengo un escubadrino de ella que me irá. No me siento por ironía de sentir, tengo un escubadrino de ella que me irá.